Buenas tardes, estimados y estimados colegas, en nombre del Instituto de Ingeniería de Minas de Chile y en el mío propio, es un honor presentar en esta nueva versión del juez Minero Online al colega Jorge Más Figueroa, quien el día de hoy expondrá el tema Obras Mineras Subterráneas. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, perfecto. Bueno, Jorge es ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile, regresó el año 1972, ha trabajado en diversas empresas como la Compañía Minera Santa Fe, Codelco, División del Teniente, Drilco, Minera Cerro Sentinela, además fue gerente de las empresas Compañía Minera Cerro Negro y Compañía Minera Santa Margarita de Astillas. Entre los años 2013 y 2018 fue vicepresidente, presidente y postpresidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Posteriormente, desde el 2015 al 2020 fue director, además de vicepresidente y presidente de Inversiones, la Construcción Sociedad Anónima. Entre el año 2016 y 2018 fue presidente de SICA, que es la Confederación de Asociaciones Internacionales de Contratistas. Jorge trabaja desde el año 1984 hasta la fecha en la empresa de ingeniería y construcciones Más Errazuris Limitada. Inicialmente lo hizo como gerente general, posteriormente como director. Actualmente es el presidente del directorio. Adicional a lo anterior, se desempeña como director de diversos consorcios que forman parte del holding de Más Errazuris. Jorge, probablemente se te escapan algunas de las connotaciones de tu larga trayectoria, pero creo que he sintetizado la gran parte de tu trayectoria profesional y ahora solo nos queda escuchar, así que te dejo con la palabra. Lo más importante es que soy socio del Instituto. Eso, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Oye, y antes que nada, agradecer justamente al Instituto la oportunidad de poder conversar sobre este tema y también desearle a la mesa directiva del Instituto el mejor de los éxitos en su accionar. Y también felicitarlo por los 90 años del Instituto. También agradecer la presencia de todos los colegas aquí en esta charla, que va a ser una cosa bien práctica, por así decirlo. Y que voy a ir mostrando, tratando de mostrar cuál ha sido nuestra experiencia en distintos lados. Y que, digamos, el tema, ¿cierto? Son obras subterráneas mineras. Y que, como ya se oyó de Severino, nosotros como Más Errazuris tenemos casi 40 años de actividad en el mercado. Bueno, la agenda para el día de hoy, ¿cierto? Tiene siete puntos, que sería el contexto, etapas de la obra subterránea, tipo de obra, equipamiento y tecnología, recursos humanos, productividad y cuáles serían nuestros desafíos. Quisiera comentar que esa foto, que está ahí detrás fondo, corresponde a la construcción del pique de ventilación del chiquis subterráneo. Ese pique, que ustedes ven ahí, está tomado del fondo en este minuto, en esa posición. Y el diámetro de este pique son 11 metros libres. Ese balde que ustedes ven ahí, que se construyó con dos baldes, esos baldes son de 10 metros cúbicos. La profundidad de ese pique fueron 918 metros. Construido ciego hacia abajo, lo hicimos con un consorcio sudafricano. Entonces aquí, para que ustedes tengan una idea de la magnitud, ¿cierto? 11 metros del diámetro, 918 metros de profundidad. Este es el canastillo, que está en mano izquierda, más oscuro. De ahí cuelga el jumbo, que era un jumbo de seis brazos. Entonces, y ese puente grúa cortito que hay ahí, eso es el que, donde cuelga el clamshell, o la máquina para cargar los baldes. Adelante. Entonces, hablando un poquito del contexto. Vamos a hablar algo sobre la inversión de proyectos mineros y tendencia de la minería en general. De acuerdo con la información disponible ahí por Cochilco, en los próximos 10 años, la inversión en minería llegaría a casi 74 mil millones de dólares, de los cuales hay 31 proyectos con una alta probabilidad que sucedan y otro tanto con una probabilidad un poco menor. Y de ese monto, se estima que aproximadamente el 20% tiene un potencial de desarrollo subterráneo. Lo último, las 15 minas más grandes de rasgo abierto de cobre, el año 2007, cierto, correspondían al 74% mediante Open Pit y al año 2025 va a corresponder al 50% Open Pit y 50% Anderland. En términos generales, cierto, hay una migración de estos grandes yacimientos de rasgo abierto a minería subterránea, a la minería de gran volumen y a una minería continua en la búsqueda de una mayor productividad a través de procesos continuos. El mercado subterráneo en Chile anualmente es del rango 1.500 a 2.000 millones de dólares en función de los proyectos que se van desarrollando. Este mercado de obras subterráneas es cubierto por aproximadamente de las empresas medianas a grandes por unas 12 empresas, de las cuales 6 a la mitad son extranjeras o de capital extranjero y hay 6 o 5 que son chilenas 100%. En general, las empresas que trabajan en esta área también desarrollan otros tipos de infraestructura. Como MAD RASURI, nosotros aplicamos nuestro know-how de obras subterráneas mineras también a las obras subterráneas relacionadas a las centrales hidroeléctricas, que tienen una actividad muy similar a lo que es minería, en cosas urbanas, el metro, por ejemplo. Hemos participado en proyectos de riego y otros proyectos donde hay excavaciones subterráneas que no necesariamente son mineras. También como MAD RASURI, nosotros participamos desde hace ya más de 20 años en Perú. Tenemos una empresa instalada allá y hemos participado en las actividades del tema en Ecuador. Últimamente hemos estado en Colombia. Algo haciendo también en Brasil y en Argentina. Adelante. Como ejemplo, ¿cierto?, de esta transformación de UPA en Pita subterránea, todos conocen el caso de Chuquicamata, que es lo más grande que hay en el mundo como transformación. A nosotros nos tocó trabajar en los inicios de la mina subterránea en Bajo de la Lumbrera, en Argentina. Hoy día está ese proyecto detenido por otras razones. Y también ahora estamos participando en todo el proyecto de licitación del proyecto Alemao, en Brasil, que también está pasando de un rajo abierto a subterráneo. Aquí veis la foto de los primeros inicios bajo la lumbrera en Argentina. Ahora, toda esta actividad de obra subterránea se ha desarrollado en la minería producto de la tercerización de estas actividades. Lo cual, entre otras cosas, le permite, ¿cierto?, a los mandantes focalizarse en su actividad crítica de su negocio. Por otro lado, el trabajo de construcción tiene ciertas características particulares que, por ejemplo, es la temporalidad. O sea, los trabajos nuestros pueden durar dos, tres años, un año. Entonces hay que ir adaptando las dotaciones y los equipos de trabajo a los requerimientos. También nuestros trabajos tienen la... o las empresas que se desarrollan en esta área tienen que tener la adaptabilidad respecto de todos los requerimientos específicos. Cada proyecto tiene distintos equipos de tamaño, de distintos usos, etcétera, etcétera. Entonces, esta actividad nuestra tiene esa particularidad que está ligada a los equipos de trabajo que hay que irlos adaptando según las obras y requerimientos. La etapa de las obras, como todo proyecto, tiene el proyecto de ingeniería, tiene las bases de contratación, que son muy importantes, y el proyecto de construcción. Yo voy a dar la opinión, básicamente, de lo que se refiere a construcción y cómo nos conectamos con las otras áreas del proyecto. Los proyectos de ingeniería ligados a la obra subterránea tienen algún requisito como básico que son el conocer la geología, ¿cierto?, la geotecnia, el tema de las aguas subterráneas, la ventilación, toda la logística de acceso de personal, materiales de equipo, la extracción de la marina, como algunos puntos esenciales que son propios de los proyectos de ingeniería relacionados a las obras subterráneas. Aquí tenemos, como comenté anteriormente, el pique de ventilación. Aquí están ya instalados los cuatro ventiladores que inyectan el aire a Chucky Subterráneo. Ese cubo verde, que ustedes ven a la mano derecha, es el que se conecta con el pique. Ese cubo tiene 11 metros de diámetro, que es el diámetro del pique, y, como ya dije, la profundidad de este pique son 918 metros. Recordar que la torre Eiffel tiene 320 metros, o sea, aquí la profundidad son casi tres torres Eiffel hacia abajo. Como todo proyecto, ¿cierto?, de construcción o ingeniería, tienen la ingeniería de perfil, perfectibilidad, factibilidad, de ingeniería de detalle. Ahora, nuestra empresa tiene una relación colaborativa con la empresa de ingeniería o con los mandantes, participando en la etapa de perfil o la perfectibilidad en la estimación presupuestaria inicial, el cronograma inicial, y, sobre todo, las facilidades constructivas necesarias para llevar adelante los proyectos. También es importante destacar que no basta solo con tener un buen proyecto de ingeniería, sino que necesita una base de contratación adecuada para realizar la construcción. Y aparece, ¿cierto?, todo lo que corresponde a facilidades o aportes por el mandante o el contratista general. ¿cierto?, con la facilidad de ventilación, como ya lo mencioné, la facilidad de extracción de marina, no sé, todos los aportes que son, que son, complementan a lo que hace una empresa constructora. también en la mina operativa, donde hay una, obviamente, la prioridad está en la producción, hay una serie de restricciones que son muy importantes de conocer, como son los horarios de quemada, ¿cierto?, todas las normativas de tránsito, las normativas medioambientales, en fin, todas las características que es necesario tener en cuenta para poder desarrollar el proyecto. Adelante. El proyecto de construcción, obviamente tal, tiene un objetivo muy simple, ¿cierto?, que es cumplir un plazo y precio acordado en base a costos establecidos, con la condición esencial de seguridad y salud laboral. Una característica que es propia de los proyectos de construcción minera es que tiene un costo fijo muy alto, o sea, y la componente mayor habitualmente es la mano de obra, que tiene una componente cercana sobre el 40%, entre el 40% y el 50% del costo asociado a esta actividad es por el costo de la manobra y los costos fijos. Por lo tanto, cualquier detención, cualquier descoordinación afecta obviamente el costo y los plazos. Por lo tanto, la planificación en detalle y una estrecha coordinación con el mandante es fundamental. Aquí en la foto solamente recordar que a nosotros nos tocó años atrás hacer el túnel de conducción de agua que conectaba el Valle de los Bronces con el Valle Paralelo de Confluencia a raíz de una emergencia que hubo ahí en lo que era disputada en las Condes en su momento. Los tipos de obra. Los tipos de obra, ¿cierto? Es una combinación habitualmente de desarrollo horizontales, verticales, cavernas y acompañado por obras civiles y montajes. La foto ustedes pueden ver ahí la construcción de un portal. Esto corresponde a la construcción que realizamos años atrás en Antamina que conectaba la mina que estaba a un lado del cerro y la planta que estaba a este otro lado. Este portal se empezó a construir desde el sector mina hacia la planta que estaba al otro lado. Ahora, aquí, este proyecto en particular tenía la particularidad que estaba la planta en construcción, estaba la mina en desarrollo y la gran preocupación era justamente el túnel porque era la actividad crítica que podía conectar a las dos áreas que conformaban el proyecto Antamina. Afortunadamente, todo salió bien antes de plazo y todo el mundo pudo respirar tranquilo. Respecto al desarrollo horizontal y rampa, las aplicaciones más comunes, tenemos los túneles de acceso, túneles de ventilación, túneles de producción y transporte y se utilizan los métodos tradicionales que lo más usaban como el tiranblast, pero hay ocasiones de que se han utilizado equipos mecanizados tipo con TBM. También, en todo lo que se ocupa tanto en la preparación minera como en la infraestructura minera o también en proyectos relacionados con la explotación. Aquí tenemos este túnel corresponde al proyecto Fruta del Norte en Ecuador, en el sur este de Ecuador. Aquí se hicieron dos rampas de cuatro kilómetros cada una y la preparación de la mina y ahí se entregó al mandante para que ellos continuaran con la producción. Estas dos rampas tienen una particular, las dos rampas estas bajan, cruzan un río, un río amazónico que es bastante con mucho caudal y después vuelve a subir al yacimiento y una de estas rampas va a ubicarse en la parte de abajo del yacimiento y la otra a la parte de arriba del yacimiento y ahí se hizo la preparación de los distintos niveles de producción. Después tenemos los desarrollos verticales, ¿cierto? La típica aplicación chimene de traspaso, chimene de slot, chimene de ventilación, chimene de tiro de drenaje, utilizando los métodos mecanizados, boxhole, blindhole, resborder y algunos métodos que ya han ido quedando atrás como los Alimac y los BCR que se ocupan en algo muy específico. Importante mencionar aquí que por razones de seguridad ya en el tema vertical ya no existe, por lo menos que ellos conozcan, que esté metido personal trabajando directamente en este tipo de actividad. Hay que recordar que no tanto tiempo atrás existían los mineros de pique. Bueno, hoy día eso ya no existe y no es posible y afortunadamente está en la maquinaria para hacer este tipo de actividad. Aquí está una máquina que se llama la boxhole. digamos que esto perfora chimeneas hacia arriba. Normalmente el race water va a un piloto y sube de la cabeza escareando. Esta máquina tiene la particularidad que escarea hacia arriba. La caverna, ¿cierto? La aplicación típica alojamiento de equipos de chancados, selección de mineral y molienda, alojamiento de servicios, transformadores, sales compresores, etcétera. Los metros de construcción, ¿cierto? Con la chimenea para hacer la cara libre, perforación en banco y también presente en la reparación minera, infraestructura y explotación. Aquí estamos, una foto de la caverna de transferencia que estuvimos trabajando en la Andina, un proyecto que terminó a principios de este año. Es un proyecto que cuyo uso es en la el traspaso de toda la producción de los OPPIT a través de la de la mina y llega a la planta que, bueno, todo el mundo sabe que en Andina hay todo el proceso muy bien de subterráneo. También nosotros como Madras trabajamos en lo que es producción. Esta foto, bueno, podría ser de cualquier lado, pero nosotros trabajamos en la mina Sinabrio por varios años y esta mina ubicada en la cuarta región, abastecida de mineral a la planta Mantopunitaki que en los últimos tiempos fue de Glencore. Nosotros hacíamos ahí la preparación minera, desarrollo, producción, entregamos el mineral puesto en planta. También desarrollamos la actividad de explotación en varias minas en Perú que es bastante usado ese sistema, digamos, donde ellos tercerizan no solo la preparación sino que también la producción. Asociado a todas las actividades que desarrollamos normalmente tienen obra civil y montaje. En general los contratos pueden tener un 70% de lo que es la excavación subterránea, pero el otro 30% son obra civil y montaje asociado. Hay buzones, hay puntos de extracción, hay línea férrea, carpetes robados y habilitación de servicio, agua, energía, comunicación. Y utilizando siempre digamos de Ilan Blast y lo que estamos hablando que serían de obra civil y montaje. Aquí hay un típico buzón de producción en el teniente. Después referido a la obra civil y montaje en la obra de infraestructura. ¿Cierto? Aquí están principalmente acceso a las minas o acceso o a de ventilación o digamos situaciones de drenaje. Aquí tenemos el portal, uno de los portales en el proyecto Cerroneiro que desarrollamos en el sur argentino para Goldcourt en Santa Cruz. Aquí eran tres minas pequeñas que le hicimos todo lo que fue la preparación y desarrollo y también quedó listo para ser operado por la compañía. Este proyecto duró también cerca de tres años. Otro ejemplo de aplicación de obra subterránea en la infraestructura minera, este es el túnel de desvío del río Asana que fue una actividad previa a lo que es el proyecto Quillabeco que está desarrollando Anglo American en el sur de Perú. Como ustedes saben el yacimiento de Quillabeco está en un valle por donde va a un río al río Asana y se hizo todo el desvío de ese río a través de un túnel de ocho kilómetros de longitud esto que fue una condición previa a poder desarrollar el proyecto que hoy día está en plena ejecución. El río Asana como todos los ríos o parte de los ríos en Perú durante el año tiene un bajo caudal y en el en el periodo del verano nuestro o el invierno boliviano los caudales suben en forma importante entonces durante el año el el caudal pasa por ese canaleta que se llama la derecha y durante los meses de del invierno boliviano cubre toda la digamos la amplitud del túnel esto corresponde a la extensión del túnel evacuador del tanque ovejería ahora hagamos determinar hace unos meses y que este túnel digamos extiende la evacuación de las aguas del tanque aproximadamente un kilómetro más abajo coincidentemente en este tipo de actividad nosotros tenemos dos proyectos relacionados a la presa de relave de Antamina en Perú que también hay un túnel evacuador que se está extendiendo y otro túnel relacionado con captación de agua y reimpulso de esta hacia las zonas industriales que estos proyectos habían sido son asignados a principio del año pero desgraciadamente por el COVID están recién iniciando su actividad ahora después en cuanto a equipamiento y tecnología vamos a ver algo relacionado con el ciclo minero escenario y tendencia y la automatización de los procesos aquí en la foto te pueden observar un jumbo empernador que ahora ya es una máquina habitual que participa en el proceso cierto de todo el proceso de fortificación adelante aquí tenemos como un ciclo minero típico de Drill & Blast si nosotros partimos de la actividad de acuñadura que sería cierto terminado terminado el turno anterior están todas las frentes quemadas por así decirlo la primera actividad es acuñar bueno hoy día la acuñadura no es a la antigua cierto donde uno llegaba llegaba un minero con un acuñador o con una plataforma y un acuñador no hoy día para hacer la actividad de acuñado hay un equipo acuñador después la fortificación son una combinación de varios equipos cierto está el 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 jumbo empernador y que además es el mismo jumbo que se ocupa para poner la malla y eso va en combinación cierto con el robot shot que es el 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 equipo que lanza el y que a su vez va trabaja en tándem con el el mixer debajo del field es decir la acuñadura son equipos la fortificación son equipos marcar la frente y perforar hoy día eh ya al marcar la frente vas a hacer un proceso automático básicamente llega el operador del jumbo eh instala el el leal posicionamiento al jumbo y en el en el sistema electrónico que tienen los jumbo uno introduce su tema de disparo y el jumbo hace toda la actividad eh en forma automática entonces ya marcar la frente eh ese proceso ya no ya no no existe y tampoco existe digamos la la gran pericia del 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 jumbero sino que es manejar adecuadamente un equipo altamente sofisticado y después tenemos cierto la la otra actividad que sería digamos todo lo que es con el carguido la frente ahí hay todavía una una actividad cierto más bien de persona pero yo creo que aquí a corto plazo también va a ser mecanizado entonces qué es lo que estoy diciendo yo aquí básicamente es que nuestra actividad hoy en día es una actividad de operadores de operadores en la especialidad antiguo no podría decir mire aquí trabajan mineros bueno pero hoy en día son operadores mineros o sea es personal altamente calificado que opera equipos muy sofisticados eso es y hacia eso avanza toda nuestra actividad tal como lo dije los equipos hoy día en forma individual son equipos de alta automatización y nuestra actividad está en nuestro énfasis está en cómo sincronizamos los distintos equipos para manejarlo como un sistema cierto en cualquier operación de que suena muy simple de Dilan Blast funcionan seis o siete equipos que hay que sincronizar adecuadamente para tener una buena performance de la actividad cierto este asunto ha ido este el origen de todo esto como todas las cosas es por necesidad cierto hay menor disponibilidad de gente hay minas más remoto depósitos más profundos estándares de seguridad más altos y una necesidad de una alta competitividad competitividad entonces por eso la tendencia va a hacer lo que yo ya he mencionado insistir cierto nuestra actividad requiere y nosotros usamos equipos de última generación con alto grado de mecanización también tenemos una tendencia a a ocupar motores eléctricos con tecnología de punta con muchos sensores los operadores ya digamos funcionan con cabinas presurizadas con aire acondicionado o sea están en una situación que permite realizar el trabajo en los turnos que son largos cierto en forma cómoda y segura tenemos el caso cierto de los jumbo que ya lo mencioné que el sistema de navegación ajusta automáticamente como encuentra la frente y realiza las perforaciones de acuerdo a cómo va a quedar después la frente después del disparo los recursos humanos una es el aspecto esencial cierto de nuestra actividad los equipos son comprables pero lo la la gente que trabaja en esto es como en todos lados fundamental tenemos profesionales y personas especializadas cierto muy preocupadas por la seguridad y salud laboral y que requiere una constante e intensa capacitación aquí tenemos una foto cierto de nuestra gente trabajando por ejemplo en la edición al teniente respecto de lo que es la educación y la capacitación curiosamente nuestra actividad que está basada principalmente con la actividad básica en la operadora en ese estamento respecto de los otros estamentos estamos en un debe respecto la educación superior y respecto de la capacitación necesaria aquí hay un gran desafío que es como la industria ya no son los contratistas como la industria eleva ese estándar con la necesidad de toda la automatización y la sofisticación de la actividad de hoy en día por los equipos que se están fabricando respecto a las tasas de accidentabilidad y contratistas bueno nosotros tenemos las mismas las mismas cifras digamos que nuestros mandantes y al igual que todas las empresas que trabajan en esta área digamos la política de tolerancia cero ese es nuestro objetivo por lo tanto esto es un tema que no acaba nunca ¿cierto? es nuestra preocupación esencial siempre recordar la importancia ¿cierto? del liderazgo en terreno ¿cierto? con un énfasis como decía en el autocuidado yo diría que ese concepto es muy importante que vamos a inculcar en nuestra empresa el autocuidado la seguridad no viene no viene desde arriba no todo el mundo tiene tiene que autocuidarse y todo cooperar digamos en lo en lo que es la seguridad tanto por las personas individuales como por los efectos familiares que puede tener cualquier accidente respecto a la capacitación las empresas de nuestro rubro en general capacitan en lo que son los encenses del rango 15 a 20 horas al año sin considerar obviamente las capacitaciones de técnicas relacionadas con los equipos o las propias de la empresa y comparado con los 30 horas que en promedio realizan nuestro mandante nosotros aquí tenemos también un desafío de aumentar la capacitación de nuestra distinta estamento para realizar nuestro trabajo y lo que es salud que es parte de cierta seguridad y salud laboral últimamente también como todas las actividades de todos los sectores de la industria hemos sido afectados de forma importante por el COVID naturalmente primero estamos por la precaución de las personas hacer cumplir los protocolos en favor de cada uno de nosotros pero también hay un impacto en nuestra actividad que ha pasado con el distrazamiento social es que debemos tener en los fusos y los casinos las dotaciones han tenido que ser ajustadas y reducidas por esa condición afectando los rendimientos y también la continuidad operacional digamos una persona contagiada puede afectar sin ningún problema a toda la cuadrilla de todos los sets de producción de un determinado área entonces es una preocupación tremenda de cumplir los protocolos exigir los protocolos y motivar a la gente para que siga todos los procedimientos ahora otro punto importante acá de nuestra actividad que es un gran desafío es la productividad la productividad en general de nuestro sector podríamos decir que tiene una componente de construcción general del área pero también la productividad que está muy conectada a cómo a las restricciones que son propias de la industria minera aquí por ejemplo vemos en la foto la sala de control todos los proyectos que nosotros desarrollamos la subvención saliente con la entrante se juntan en la sala de control donde están todas las actividades de salida del turno en distintas pantallas y se va haciendo la entrega en haciendo un seguimiento muy específico con este manejo de la información en pantalla entonces digamos el antiguo relato que tenía el turno saliente con el entrante que era muy personalizado y de mucha conversación hoy día es de muchas pantallas donde se llega el detalle de la actividad respecto a la productividad en los últimos 20 años en general la economía en los distintos sectores de economía la productividad ha aumentado un 3% la construcción en ese mismo periodo ha aumentado un 1% es decir la construcción respecto al promedio de la otra actividad de la economía ha quedado atrás esto es la construcción en general ahora lo que es la construcción en proyectos mineros es una combinación de esa situación general más la productividad que afecta al sector minero ahí hay una combinación de factores o sea si la minería está con una afectación más negativa en productividad afecta a nuestro trabajo trabajo de construcción en minería también aquí está el gran punto de nuestra productividad o nuestra o improductividad años atrás la cámara de la construcción y el consejo minero que en ese minuto participaban 11 empresas del consejo minero más la cámara hicimos un estudio cómo aumentar la productividad y dónde estaban los problemas y llegamos a la conclusión y que hasta el día de hoy es más o menos igual que solamente el tiempo efectivo de trabajo de un turno de 12 horas por ejemplo es el 49% o sea de 12 horas se trabaja en forma efectiva solo un 49% ahora de ese 49% lo que aporta valor es un 37% y el 12% soporte bueno soporte es necesario también pero pero la suma entre lo que agrega valor más soporte llega a un 49% el 51% no agrega valor derechamente o hay detenciones por diversas razones que son ajenas digamos a la actividad nuestra pero son tensiones propias de una cierta operación minera entonces aquí hay un gran gran punto de trabajo como aumentar ese tiempo efectivo ese el gráfico que vimos anteriormente también podemos ver cuatro empresas del área donde tenemos hay una dispersión en los tiempos efectivos cierto una tiene un 45% la otra tiene un 67% y queda el promedio que hablé anteriormente lo que más o menos se conserva en las distintas empresas es el tiempo de soporte que va entre un 10% y un 12% entonces hay oportunidades sí de poder mejorar si uno compara una empresa con otra también sí habría que ver si hay condiciones particulares de la área donde está trabajando que esta cosa se cumple por esa condición u otra pero aquí está el gran punto ese estudio que yo menciono de las buenas prácticas en la construcción minera que se hizo un tiempo atrás se seleccionaron 10 puntos de los cuales esto es lo que está listado ahí y primero hay algunos aspectos que son propios del mandante cierto como la información completa y oportuna de toda la información de ingeniería y la disponibilidad de los suministros clave es un asunto esencial que no está en manos de uno sino que está en manos del mandante el otro punto es la polifuncionalidad que aquí hay una mezcla entre asuntos normativos y algunas eh llamemos disposiciones propias de la de alguna operación pero el tema de la polifuncionalidad es un gran gran desafío en nuestro sector y también todo lo que se refiere aunque por una vez a los tiempos de acreditación pero este punto que podría ser algo menor en una obra de construcción donde uno tiene que ajustar dotaciones porque sube o porque baja en el tiempo de acreditación es relevante después tenemos actividades que son propias nuestras de los contratistas mejora la logística de obra y abastecimiento focalización de la charla de inicio de jornada y seguridad control de los tiempos de evaluación y traslado coordinación efectiva de los cambios de turnos mejora en el entrenamiento y capacitación del personal propio esos son propios nuestros y hay cosas que son comunes la mejora de los procesos de planificación y administración de recursos y la optimización de los traslados de inicio y fe de jornada bueno estos 10 puntos son los puntos que que se se destacaron años atrás no tanto atrás pero un par de años que hoy día siguen vigentes si ese estudio se actualiza hoy día siguen los mismos 10 puntos pero se agrega otro punto a lo que es el tema del aumento o necesidad de tomar acción es relacionado con los costos indirectos los costos indirectos en los últimos tiempos han subido en forma muy importante y yo diré que desproporcionada a los costos directos porque básicamente hubo un requerimiento de reportes de distintos reportes entonces el requerimiento de reportes eh ha significado que la dotación de de indirectos o gastos generales de la obra para poder cumplir esos requisitos se ha aumentado en forma importantísima afectando la productividad adelante otro ejemplo de de lo de las oportunidades que da el tema de la productividad nuestra experiencia en minas nuevas estaba a la izquierda cierto que nosotros por set de equipos que son varios equipos involucrados podemos eh tener un rendimiento mensual de 200 metros hacia arriba 200 220 240 en unas minas nuevas sin interferencias sin restricciones por otro lado en una mina a la derecha cierto una mina ya con cierta antigüedad un cierto tamaño una cierta restricción importante eh uno puede lograr eh la mitad del rendimiento en el rango 100 metros por set de equipos entonces eh ahí si uno lo ve hay una gran oportunidad de mejora si uno lo compara con lo que se produce en una mina nueva ahora la experiencia de algo intermedio que sería una transformación de rasgo abierto a subterráneo también se logra rendimiento de sobre 165 metros por mes por set de equipo entonces oportunidades hay de mejora pero hay que trabajar un montón de detalles como lo que vi anteriormente en conjunto con los mandantes aquí tenemos lo que mencioné anteriormente el pique de ventilación del proyecto que subterráneo cuando estaba en construcción ahí estábamos instalando el peinecillo y todo todo lo que se requería para la construcción los desafíos cierto como siempre esto es un asunto constante es la seguridad la salud ocupacional y el medio ambiente el aumento de productividad como ya lo mencionamos en detalle y algo esencial también de captar todas las posibles mejoras de un proyecto con una relación colaborativa entre el mandante y el contratista respecto a la seguridad cierto y salud nuestra política cero accidente y donde está el énfasis en el uso de herramientas preventivas y la salud profesional cierto hoy en día muy eh focalizado en lo que tiene que ver con el COVID-19 eh y este es un tema cierto diario horario y que no termina nunca o sea la seguridad y la salud laboral son esenciales en nuestra actividad medio ambiente había una tendencia o hay una tendencia respecto el uso de equipo eléctrico que está en desarrollo cierto lo que permite eh bajar o disminuir lo digamos la contaminación y a su vez permite eh bajar las necesidades de aire en ventilación entonces hay un una preocupación medioambiental en los equipos relacionados con el uso de la eh de los motores eléctricos además en la medida que esto haya progresado también da una facilidad digamos los equipos eléctricos tienen una 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 complejidad mecánica bastante menor que son con los mecánicos digamos los motores tradicionales y la transmisión tradicional aquí tal como lo mencioné anteriormente hay un gran gran desafío que es la capacitación de los operadores nuestra actividad es de operadores cierto desafortunadamente en Chile no no tenemos un instituto técnico que forme profesionales en esta área eh básicamente son las empresas los que tienen que formar estos tipos de profesionales o la así que ese es un desafío que tenemos como sector tal vez como instituto de impulsar esta esta profesionalización de este tratamiento de nuestra actividad nosotros para los revisores tenemos un programa de la escuela de líder que llamamos que eh nos preocupamos ahí de desarrollar todas las necesidades de actitudes blandas cierto que no son tan técnicas sino que como administrar recursos sobre todo como eh todo lo que es el manejo de personal como ya lo indiqué eh el aumento de productividad hoy día también eh está apuntado a como eh como aumentamos la productividad en los costos indirectos de actos generales de obra a raíz de del alto requerimiento de reportes y nosotros vemos que la única manera es con la aplicación de la transformación digital es una herramienta que existe que otras industrias lo han usado de forma muy exitosa y aquí nosotros tenemos que poner énfasis para poder producir todos los reportes digamos necesarios tanto internos como los requeridos por el mandante pero de una manera eficiente y simple y no con un exceso de personal para que elabore estos documentos y finalmente aquí la relación colaborativa entre el mandante y el contratista es de mucho beneficio mutuo los proyectos exitosos siempre se han desarrollado con relaciones colaborativas la relación colaborativa busca alocar la gestión de riesgo e interferencia en la parte que lo puede gestionar eso es muy importante para para obtener los beneficios del proyecto la confianza es la base de una relación de un proyecto exitoso así que eso es estimado colega lo que yo quería contarle en forma descriptiva lo que es nuestra actividad cuáles son nuestros énfasis cuáles son nuestros desafíos y bueno también mencionar que nuestra actividad ¿cierto? en nuestra actividad trabaja muchos profesionales de distintas disciplinas y por supuesto la mayoría son ingenieros de minas así que muchas gracias estimados colegas gracias Jorge impecable presentación muy ilustrativa e instructiva a la vez y naturalmente da cuenta de la aplicación tecnológica que tiene la empresa la empresa más cerrada tanto en desarrollo minero de construcción como de producción estoy revisando las consultas por favor hacer llegar las consultas para poder para poder presentárselas al relator en todo caso Jorge mientras tanto mientras llego en consulta que tengo una por mi lado que realmente bueno me imagino que trabaja gran cantidad de personal en la empresa más cerrada relacionada con la minería respecto de ello cuál es la dotación directa estimativa e indirecta que trabaja en el área minera bueno primero habría que un poquito borrar este año porque este año ha sido exceptional para todo el mundo nosotros digamos en general nosotros manejamos dotaciones del rango 1500 a 2000 personas con nuestro nivel de actividad normal que este año obviamente ha sido muy anormal para todos ahora nosotros trabajamos como lo dije una parte eso tenemos gente cierto en Chile principalmente pero también tenemos gente en Perú y dependiendo de los proyectos como se desarrollen tenemos gente en otros lugares hoy día tenemos en Perú y en Chile el año pasado teníamos en Perú Chile y Ecuador así que es la suma de gente que tenemos Enrique Miranda si no sé si tengo el presidente también ahí para decir si quiere decir algo presidente porque disculpa que he llegado tarde a tu exposición no pude salirme de una reunión importante que estaba amarrado pero vi de haber visto el 80% de tu exposición ni además había leído tu tengo una sola duda que me gustaría si tú la pudieras responder aproximadamente cuántos ingenieros civiles de minas trabajan de los 1500 que normalmente hay yo diría que serán civiles de minas cuando la votación esté completo unos 20 20 25 eso es noven otra consulta pero perdón Juan también hoy día como por el aspecto de que nuestra nuestra actividad es tiene mucho equipamiento y tecnología también trabajan ingenieros especialistas en esas áreas o sea el tema hoy día de los equipos requiere profesionales del área especialista electrónico eléctrico en forma importante en relación a la modernización de la automatización los mineros antiguos no han tendido sabotearlo sí parece que está bien informado usted efectivamente uno de los problemas nuestros digamos en general hay una resistencia resistencia a usar estos equipos yo diría que por temor por temor porque obviamente hay que capacitarse y además un cierto temor a quedarse sin trabajo entonces efectivamente es una dificultad que tenemos una dificultad que tenemos de que está relacionado con la educación y capacitación pero efectivamente es así o sea no es tan obvio que la transformación de un minero antiguo que pueda subirse un equipo a estos equipos altamente sofisticados que hoy día existe es más fácil contratar gente más joven que está más finalizado con este tipo de tecnologías Jorge hay una consulta de la colega Ruth Morales dice que hay en la primera región hay un centro de formación de operadores que es apoyado por Coyahuasi consulta si ustedes han visto la posibilidad de alianza con este centro para poder apoyarse no la verdad es que no no hemos tenido contacto con ese centro ahora nosotros en general yo no sé si Coyahuasi nosotros ocupamos operadores que son subterráneos que tienen sus características especiales yo no sé si Coyahuasi produce ese tipo de especialistas probablemente yo creo que están orientados a bien a raso abierto que debería yo yo tengo otra consulta Jorge la competencia equivalente extranjera tiene características distintas a ustedes o tiene algún aspecto que lo distinga de 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 las empresas contratistas chilenas como más erradas y otras más mira yo diría que a ver en términos generales en Chile las empresas extranjeras son empresas de carácter más general cierto son empresas que realizan obras de infraestructura general y dentro de eso tienen esta especialidad de obra minera entonces son más grandes en general pero en lo que es específico de obra minera no tienen ninguna diferencia con una empresa como la nuestra los equipos son los mismos cierto la gente digamos teóricamente nosotros conocemos más a la gente localmente que en el extranjero entonces yo diría que a nivel digamos de la especialidad hay una una hay una similitud con la empresa extranjera ahora la empresa extranjera yo diría que también eh una opinión personal de repente eh del hecho ser eh hay unas digamos no no siempre la cancha es pareja en la competencia en mi opinión personal o sea yo diría que la competencia para un nacional eh la cancha es más difícil porque eh digamos nosotros somos locales entonces local sigue siendo local yo no puedo mover de no voy a cambiar de domicilio si que tengo dos problemas entonces esa situación eh no deja de ser importante no deja de ser importante entiendo bien el punto no no hay más preguntas del panel eh por cuanto creo que lo lo que resta es por felicitar a Jorge por su impecable presentación muy clara y como dije recién ilustrativa e instructiva eh no habiendo otra otra consulta cerramos la sesión bueno solamente ahí me queda agradecer la paciencia de haber oído mi presentación y bueno y en nuestra en nuestra charla tenemos la oportunidad de seguir conversando así que nuevamente agradecer a la mesa directiva del instituto un gran éxito en su quehacer y todos trabajando por la minería chilena muchas gracias Jorge muy amable chao chao ch'e chau 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 chau